a nuestro primer invitado de la noche, él es un economista, alguna vez lo tuvimos acá, incluso en piso, Víctor Raúl Benítez. ¿Cómo le va, señor Víctor? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Te estamos viendo, Víctor. A vuestra sobra. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, y te estamos viendo bien también, directo al grano como solemos hacer acá, don Víctor. Víctor, anuncia del señor Cártez que se aparta de los grupos accionarios. Suena, parece fácil, pero honestamente y francamente creo que no va a ser muy fácil. ¿Cómo se podría dar aquello y uno puede fiarse, creer que esto se va a dar realmente, don Víctor? Tampoco sé exactamente cómo se va a dar, porque el señor Cártez, más que socio en empresas, en forma directa, sean empresas de varios rubros, es lo que es, es un acreedor de varias empresas. Tiene más de 200 millones de dólares, 185 pude yo sumar en su declaración jurada, cuando fue hombre público del Estado, que a él le deben varias empresas. Lo que yo no sé, y debo decir no sé, cómo es que se va a dar el retiro del señor Cártez, ya que él es acreedor en la mayoría de las empresas y no precisamente ostenta capital como accionista. Sin embargo, hay algunas cosas interesantes, como SECON, que hoy le avisó a la Comisión Nacional de Valores, por donde ellos emitieron mucha deuda, que empresas que aparentemente están conexas o ligadas o relacionadas con el mismo accionista que ellos tienen, ¿verdad?, han sido, han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro. Yo creo que no hay ninguna corrida, se está manejando todo dentro de la máxima institucionalidad y el hecho de que el señor Cártez diga, me retiro de las empresas Cártez, sea la forma que fuere, transfiriendo las deudas que él tiene a otra empresa o transfiriendo las acciones que él tiene de determinadas empresas conexas o coligadas a personas físicas o jurídicas. Eso mejora la previsibilidad y la institucionalidad en el mercado paraguayo. Porque lo que él ha hecho como depredador del mercado paraguayo es que la previsibilidad, que es un acto jurídico, de que si alguien no cumple con el imperio de la ley, va a poder ser punido. Aquí se había acabado eso porque todos sabíamos que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ahora sabemos cómo, los Estados Unidos dicen que por vía de los sobornos, él tenía el Poder Ejecutivo parte sobre todo del Legislativo y gran parte del Judicial. El Ejecutivo le era opositor. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, hay una frase que solemos escuchar mucho y quiero aprovechar su condición de economista para preguntarle qué puede pasar. Algo así como que el ojo del amo engorda al ganado. Algo más allá, lo que quiere decir más o menos ese dicho, entendíamos, era que si el jefe no mira su emprendimiento, es poco probable que aquello funcione. Si el señor Cartes ya no está manejando o vinculado directamente con sus empresas, ¿cómo cree usted que pueden esas empresas ir desarrollándose en el futuro? Es probable que no se dé una corrida, como dice usted. Ahora, uno puede creer o entender de que esas empresas de alguna manera, sobre todo por esas amenazas de sanciones con otras empresas en conexión, puedan tener por lo menos una reducción en su capacidad productiva. ¿O usted qué cree va a pasar? De las 70 personas jurídicas donde el señor Cartes tiene intereses, sea como acreedor, porque le prestó plata a esas empresas, o sea, accionario, en modo accionario, tres nomás son las que funcionan. Y en las 67 restantes se cumple el axioma que usted me acaba de decir. El ojo del amo un gordo al ganado son empresas enflaquecidas, porque él no estaba luego de esas empresas, ni tampoco tenía gerentes, porque esas empresas eran prácticamente shelters nomás, de recursos que él obtenía en la principal que esta vez. Es decir, siete empresas eran empresas estériles, no generaban nomás luego riqueza, tres nomás, creo que BASA, bebidas del Paraguay, donde es pool, y si no estoy equivocado, la más importante, obviamente Taveza. Esas empresas, y sobre todo Taveza, el BASA y Taveza, eran las que más generan rentabilidad. Y con esa rentabilidad le cargaban recursos a las otras que en realidad no generaban un malo de rentabilidad. Entonces, es un mito de que el señor Cártez es un gran empleador. Yo estuve mirando, seis mil empleados tiene el IPS, a no ser que también emplee de manera informal, ¿verdad? Eso lo podemos acusar. Yo creo que tenemos que desmitificar de que él es un gran empleador y de que es un empresario exitoso, porque no puede ser empresario exitoso alguien que financia actividades. Ahora sabíamos que gran parte eran sobornos a la clase política con una actividad ilícita en el exterior. Porque si bien los cigarrillos del Paraguay se venden de manera, creo yo, legal, porque así lo dice el señor Orue de la CET, y yo le creo al señor viceministro, al Brasil entran y se venden de manera ilegal. Entonces, yo no puedo sustentar la sostenibilidad, valga la redundancia, de mi prestigio empresarial ejerciendo una actividad que acá puede ser lícita, pero allá es ilícita. Eso en el mediano y largo plazo se va a tener que desdibujar. Y por último, él es un empresario artificial porque su actividad en el Brasil o de sus dealers se fundamenta en meter mercadería de contrabando y vender sin impuesto en un país sobre donde el impuesto al tabaco es muy alto. Eso no son empresarios. Empresario es alguien que pelea al mercado, que hace promoción, que hace Black Friday. A no ser que usted me diga, yo ya he visto mucho Black Friday de esta vez en Asunción. Si usted me dice eso, él es un empresario. Todavía no he visto a alguien que diga pague dos, lleve tres. Eso es un empresario. Tampoco, tampoco vi, don Raúl, tampoco vi. Ahora, ¿qué recomendación le haría a usted si usted fuese asesor del señor Cártez? Es muy poco probable, convencamos ahora. Pero por si esas cosas del destino. Para Guaype es un país donde hasta las cosas más increíbles ocurren. Pero por ahí si se diera. Digo, en este momento yo supongo que la prioridad del señor Cártez es salir del foco de atención de los Estados Unidos. Ya le vino una advertencia fuerte. Parece que no lo entendió así. Ahora esa advertencia, la segunda, es mucho más, incluso fuerte. Y algunos hablan de que podría venir una tercera, incluso ya lapidaria. ¿Usted qué le recomendaría? ¿Qué tendría que hacer el señor Cártez para por lo menos intentar salir de esta presión de los Estados Unidos, del Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, y más aún, peor podría ser del Departamento de Justicia de este poderoso del norte? Yo, inclusive, fui el que con más respeto, siendo crítico al señor, el presidente, así yo me refiero a él, le recomendaría, como ya le dije en algunos videos que estuve pasando por las redes, que él, la sanción, dice, no pretende castigar, sino que cambie su comportamiento en el mercado. Entonces, le dice todo ya al sancionador qué es lo que él tiene que hacer. Él tiene que sobrevivir. Yo quiero que él sobreviva, aclaro, ¿eh? Es muy bueno que cambie nomás sus hábitos sociocomportamentales de depredación en el mercado paraguayo. Yo le recomendaría, en primer lugar, que haga eso. En segundo lugar, que sea patriota el señor Cártez, debido a que cuando tú apareces en la BBC, acá estoy mirando Smoke and Fire, dice acá que es humo y fuego. Cuando vos salís en uno de los principales periódicos europeos, BBC, con estos marcantes, yo creo que él tiene que recuperar, tiene que ser patriota y, por la imagen del país, tiene que retirarse. Ya de los negocios lo retiran forzosamente, su propia empresa lo dice, y también tiene que retirarse de la política. Porque acá tiene que haber un solo candidato, no lo voy a ir. El propio Peña, estuve leyendo, dice, Peña dice que el daño causado por esta sanción es enorme. Claro que Peña dice que es injusto, pero Peña mismo dice, el propio Peña dice que es enorme la sanción para el Paraguay. Yo digo que es con justicia, él dice que es de manera injusta. Pero los dos economistas, tanto Peña como yo, estamos de acuerdo, es enorme el daño. Acá solamente vamos a tener grado de inversión si gana o si le entregan, no más allá del poder, a la concertación. Claro que hay que votar y todas esas cosas. Pero yo creo que en el juego democrático, en este momento, si queremos tener grado de inversión, atraer 3 mil millones de dólares, o 2 mil 500, ponerle al Paraguay como Uruguay, 2 mil 500 millones de dólares, tenemos que tener grado de inversión. Para tener grado de inversión, no tenemos que salir más en la BBC, y no tenemos que salir más como delincuentes afuera, porque es la falta de institucionalidad y la imprevisibilidad de la justicia lo que nos está llevando a la cuneta. Al Paraguay, ¿eh? Al Paraguay. Y ese cuento de que es un gran empleador y de que es un gran aportante al fisco, y de que es un gran generador de riqueza, con todo respeto, el señor expresidente, quiero que se recupere, no lo es, y su recuperación sería que contrate gerentes mejores, que tenga un board, que tenga gobernanza corporativa, y que él se meta en las empresas, como usted acaba de decir, y lo quiera manejar así a control remoto. Si él se mete, él puede salir adelante. Ese es mi deseo, que el grupo Cartes se recupere, pero portándose bien. Dicho de otro modo, el señor Cartes es como una tranca, tengo que cerrar cortito nomás, es como una tranca a las inversiones, porque el cuco puede ahora, ya que, que si él le va mal, le va a ir mal a la economía paraguaya. Dice usted, si él se sale de esas prácticas depredadoras, como dice, ¿podría permitir la presencia de otros jugadores internacionales que podrían darle dinámica y oxígeno económico a las venas paraguayas, don Víctor? La inversión externa directa, que puede venir al Paraguay dentro de 18 meses por ahí, con grado de inversión. Si él deja de estar con este tipo de prácticas, él hoy, cientos millones de dólares es lo que él le tiene prestado a sus propias empresas. Doscientos millones se va a multiplicar por diez. Entonces, yo le digo al pueblo paraguayo, ¿qué quieren? ¿Que él siga invirtiendo doscientos o trescientos millones, o quieren que vengan dos mil millones a generar empleo? Ese es el dilema. Víctor Raúl Benítez, gracias por atendernos. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Doctor, en ciencias, políticas y economista, hablando con nosotros brevemente sobre esto, que obviamente se lo charla en las mesas, en las reuniones, en los bares, en encuentros de amigos, y ni qué hablar en encuentros de políticos y empresarios, ¿por qué no decirlo en nuestro país?